Hola, ¿cómo están? Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos todos. Gracias por estar aquí el día de hoy. Les mando muchísimos besos. Gracias porque siempre están apoyando este canal, que también es tu canal. Gracias porque me dejan entrar a sus hogares, porque siempre me están apoyando en cualquier video que les estoy compartiendo aquí en el canal. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, pues yo te invito a que lo hagas. Solamente tienes que tocar ese botoncito rojo, activar también la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los futuros videos. Eso es algo muy importante, mi gente, que mantengan esa campanita activada, porque si se han dado cuenta, ya cambié el día que les subo videos. Siempre los estoy sorprendiendo a la hora de subir un video o de qué día se los voy a estar poniendo. Así es que vayan ahorita, corran y activen esa campanita de notificaciones. Y bueno, mi gente, ya sin más que hablar y si quieren saber, pues qué es lo que les voy a estar compartiendo el día de hoy, pues quédense listos y vamos a comenzar con este videíto. Déjame decirle mi gente que estoy muy contenta, muy emocionada. Esto me satisface a mí porque eso quiere decir que este canal está dando sus frutos porque Dios sigue bendiciendo mi vida. Este canal y parte de esta bendición han sido ustedes. Siempre se los he dicho. Muchísimas, muchísimas gracias por siempre estar apoyando, por compartir los videos, por siempre estarme dejando su like. Eso es un gran apoyo, mi gente, en este canal. Cuando ustedes nos dejan su like, eso quiere decir que YouTube va poniendo nuestros videos arriba de esos grandes canales. YouTube nos está recomendando. Así que no se les olvide, por favor, dejarme su like, mi gente, porque eso nos ayuda a nosotros en esta casita. Y bueno, estoy muy contenta porque la compañía Teddy Blake me estuvo enviando una cartera, mi gente, que esto es una belleza. Miren, así es como viene la cartera, mi gente. Yo de verdad que me emocioné con esta cartera. Siempre lo miraba en los otros canales y yo decía algún día yo voy a tener una de esas carteras. Algún día me van a enviar una de esas carteras. Así es que gloria a Dios por esta bendición material que Dios ha obrado en mi vida. Les voy a compartir pues un poquito sobre la compañía. Teddy Blake es una compañía que crea y diseña bolsas para cada estilo. Es piel genuina y la hueles y sientes el olor a piel y a cuero, que eso es algo increíble. La fábrica la tienen en Italia es dedicada para hacer bolsas finas y de excelente calidad. Ellos te garantizan que está bien hecha como una obra de arte y que está hecha de una calidad de alta gama. Y cuando ellos envían pues su cartera te llega en una caja así grande, elegante, se ve muy fina. De verdad que eso me sorprendió muchísimo a mí. Viene así en una caja. Viene bien empaquetada. Se lo mandan muy empaquetado. Viene muy segura. Me encanta la caja para estar guardando cositas allá adentro. Viene con un papel. Yo ya la estuve viendo, pero les quiero compartir a ustedes cómo es que viene la caja. Es un envío seguro, mi gente. Eso de verdad que me gustó. Bueno, esta es una excelente compañía, chicas. No es porque ellos me lo están enviando a mí, sino que yo he escuchado varias reseñas de esta cartera, de la piel, del olor que se siente. Y esto es algo que ahora, ahora que yo la tengo, yo puedo comprobar que es verdad lo que decían. Si es verdad. Esto huele a piel. Esto huele a cuero. Yo no sé de marcas. No sé mucho de marcas, mi gente. Pero esta cartera, créanme que a mí me emocionó. Viene así en su plástico también, protegiéndola. Y aparte te la mandan en esta bolsita. Y aquí es donde viene esta cartera tan hermosa, mi gente. Miren, a mí me encanta porque esto lo puedo estar utilizando con cualquier ropa que yo me esté poniendo, mi gente. Eso me gustó. De verdad que el material me encanta. Está súper suave. De aquí tú lo abrochas y lo que me gusta es que adentro viene en color rojo, mi gente. Esto viene en color rojo. De verdad que eso a mí me gustó. Y esto, esto huele, mi gente. Esto huele a piel. Ustedes no saben a mí cómo me encanta este olor. Ahorita tienen muchos especiales en la página, mi chica. Yo les voy a estar dejando imágenes por un lado para que vean todos los descuentos que tienen desde el 40, 75, 45 de descuento en muchas carteras. Así es que pasen a checar. Algo que también estaba viendo es que también tienen opciones de pagos. Pasen ustedes, de verdad, para que ustedes se puedan convencer por ustedes mismas. Es que esta bolsa está bella, mi gente. Yo se las recomiendo. Queda bellísima, de verdad. Me encanta esa cadena. Si tú no la quieres usar así, la puedes usar pues así, larga. Pero a mí me encanta de esta manera, mi gente. Así. Esto está bellísimo, de verdad. Yo se las recomiendo. Súper recomendada. Está bonita, elegante. La puedes utilizar para cualquier ocasión, para irte a una cena. No sé, pero de verdad que a mí me encanta. Me encanta esta cartera. Yo se las recomiendo. Así es que muchísimas, muchísimas gracias a la compañía Teddy Blade por haberme enviado esta cartera. Yo les voy a estar dejando toda la información en la cajita de descripción. Y también el link para que ustedes pasen a checar esa si a ustedes les gustó. Y bueno, mi gente, yo les voy a estar compartiendo compras o tesoros de la tienda de la segunda. En la tienda de la segunda que es la Goodwill. Una de las preguntas que siempre me hacen es, ¿Dónde vives? ¿A qué tienda vas? Chicas, yo vivo en el estado de Oregon. Y yo siempre estoy yendo a varias tiendas. Así es que las que me siguen en el canal de vlogs son testigos cuando yo ando en esas tiendas de segunda. De todos esos tesoros, de todas esas bellezas que siempre se están viendo allí. Yo voy a varias tiendas, mi gente. Yo voy a muchas tiendas de Portland. Bueno, no a muchas. A unas, ¿Qué? Dos o tres que voy. Voy también a un lado que le dicen, si viven en el estado de Oregon, ¿Verdad? También que se llama Hellsboro, algo así, algo así le dicen. Así es que siempre estoy yendo a esos dos lados. Y a la que aquí me queda como a unos, ¿Qué? 15 minutos de mi casa. Así es que, porque siempre me están preguntando eso. Y bueno, miren, mi gente. Yo compré esta belleza de jarro. Ustedes saben que ahorita mi decoración es negro, rosado y blanco. Y este estilo de jarrones, yo no lo tengo en mi casa. Me encanta porque hay estos, tú aquí le puedes estar colgando unos, como una decoración que le cuelgas algo y se ven tan bonitos. Si yo no lo quiero en este color, ustedes saben que yo lo puedo estar pintando después. Esto me costó, a ver, $17.99 y tenía el precio, mi gente, de $49.99. Y esto es chino, porque tiene puras letras chinas en la parte de abajo. Así es que me gustó, mis chicas. Está muy bonito, se me hizo bien el precio, porque se ve fino, se ve bien delicado el estilo. Así es que este jarrón a mí me encantó, mi gente, con la decoración. Todavía no sé, lo quiero estar poniendo en una de las mesas, como para mesas de entrada. Así es que no sé todavía dónde lo vamos a estar poniendo. Ahora, con otra chulada que estuve consiguiendo, fue esta bicicleta. Yo le vi esta bicicleta a Jenny Alonso, se la vi a mi Cowley. Yo ya tiempos la tenía ahí, pero por fin les comparto este video de compras de la segunda. Este tiene el precio de $7 de la tienda de Target, pero yo estuve pagando $4.99 por ella. Así es que se me hizo muy bien, es tan nueva, mi gente, es tan nueva. Así es que me gustó. Yo la quiero estar pintando la bicicleta en color negro, pero no sé todavía. A lo mejor la esté dejando así. Lo estoy pensando porque me gusta cómo se ve así en el color dorado. Así es que muy bonita, chicas. Ustedes saben que a mí me encantan lo que son las bicicletas. Entonces, ahora, me voy a estar agachando porque aquí tengo todo, mi gente. Encontré estos botecitos que ustedes saben que a mí me gustan estos botecitos así para estar guardando cotonetes y los hilos de diente, cosa que siempre estamos utilizando en el baño. Y me gusta que trae madera en la parte de arriba. Esto eran unas velas. Se puede notar que eran unas velas, pero yo estuve pagando por ellos solamente $0.50 porque ese día el color morado estaba con el 50% de descuento. Ahora, pasando también con decoraciones, encontré esta pieza que yo no sé cómo le dirían a esto. Yo sé que es una fruta, chicas. Esto tenía el precio de la Rose de $8.99 y yo solamente pagué $4.99 por ella. Así es que digamos que mitad de precio me gusta porque es pequeño, porque lo puedo combinar, perdón, con cualquier decoración aquí en mi casa en espacios pequeños. Por eso a mí me encantan las decoraciones así pequeñas para combinarlo, pues, con varias cositas. Ahora, otra chulada, chicas, que yo encontré fue esta cámara. Yo tenía una en color plateada, la estuve vendiendo y me encontré esta allí. Yo había visto una en la Rose, pero estaba el doble de esto y muy grande. No me gustó. Esta tenía el precio de la Rose de $9.99 y yo pagué, a ver, $4.99. Dice, está borrosa el número $4.99 por esta cámara, chicas. Y es en color dorado. Me está gustando mucho el color dorado. Se ve bonito, se ve muy elegante también. Así es que ya me empieza a gustar más el dorado. Así es que esto me gustó, mi gente, de verdad. Muy bonita. Algo para la colección porque, por fe, algún día voy a volver a tener ese cuarto para mí, para donde yo siempre le grababa a ustedes antes. Antes. Ahora, continuando con las cositas. Tengo por aquí la otra bolsa, mi gente. Y estuve consiguiendo. Dejen por acá. Lo vamos a mover. Como para el área del café, me encantó esta taza. Miren. Qué bonita, chicas. Me costó $6.99 el color azul. Y miren qué bonita está esto. Si yo quiero, la puedo pintar, pero me encanta así en negro. Dije yo, algún día voy a volver a cambiar la decoración. Y la vamos a estar poniendo para ahí. A lo mejor para el tiempo de otoño, chicas. No sé. Déjenme ustedes. De verdad que me gustó. Ustedes saben que para el tiempo de otoño me encanta tener la estación de café. Y también lo que es para la temporada de Navidad, donde siempre nos estamos haciendo los chocolatitos. Porque ustedes saben que eso es un tiempo de frío. Así es que me gustó muchísimo esta taza, chicas. Miren, y qué bien trae aquí lo que quiere decir lo del humo. Así es que me encantó esa tacita, mi gente. Y otra cosa que conseguí fue esto. Ustedes me van a decir, ¿qué es eso, Johanna? Pues esto es para estar colgando aretes, mi gente. Y esto me costó, a ver, $7.99. Se me hizo un poco carito porque a veces de estos precios tú los puedes conseguir en las tiendas. Pero está nuevecito. Está nuevecito. Me gustó que esto es un fierro. Y puedes poner variedad aquí de aretes en todo esto. Así es que por eso me gustó. Nunca había tenido uno así. Pero me gustan los aretes en ocasiones. Cuando les hago videos siempre me gusta estar cambiando. Así es que me gustó este para estar poniendo, chicas, todos los aretitos en esto. Y me gusta que es así en color, el color Rose Bowl. Y ya para estar terminando, mi gente, conseguí esta canastita. Ya les hablaré de esto. Esta canastita que solamente me costó $0.99. Y tenía el precio de $5.99. Así es que me gusta porque puedes hacer cualquier idea con esto, mi gente. Para las que les encanta el estilo farmhouse, que es algo que a mí me gusta. No tan farmhouse, pero me gusta este estilo para mi cocina. Así es que vamos a ver después qué idea les estoy compartiendo. Allí mismo conseguí esta guirnalda, pero esto es madera. Ustedes saben que la madera en estas bolitas así está en tendencia por donde quiera. Así es que me gustó. Lo único que es en color rojo, pero ustedes saben que para la pintura de Sprite no hay problema. Y solamente me costó $0.99 esta guirnalda, mi gente. Así es que muy bien por $0.99. Y bueno, mi gente, esto ha sido todo de compras de la tienda de la segunda. Esperen una segunda parte, pero de puras cosas para la cocina. Que muy pronto les voy a estar traiendo ese video. Así es que muchísimas gracias a todos los que me acompañaron el día de hoy. Déjenme saber qué fue lo que más les gustó. No se les olvide también pasar a checar la página de Teddy Blake porque tienen bellezas. Hay estilo de carteras, así es que pasen a checarla. Dios me las bendiga, las quiero mucho. Besos a todos ustedes. Abrazos de oso, miles de bendiciones. Y si Dios quiere, nos vemos con un próximo videíto. Bye. Bye.